El vocero del Partido Verde, uno de sus líderes a nivel nacional, el diputado Arturo Escobar y Vega, estuvo en León ayer. Aquí señaló que no obstante lo que llamó campaña brutal emprendida por el Instituto Nacional Electoral en contra de su partido, aún cuenta con recursos suficientes para cerrar bien las campañas electorales. El coordinador también de la fracción parlamentaria del Partido Verde visitó León para participar en la campaña de José Ángel Córdoba-Villalobos. Brevemente había estado en otros municipios y continuó la gira más tarde. Aquí dijo que el Instituto Nacional Electoral la trae ya y la llamó campaña brutal en contra del Partido Verde, el cual se ha visto afectado por la parcialidad de algunos consejeros de este órgano. No obstante, dijo que gracias al gasto eficiente no tendrán problema para concluir las campañas. Hay que recordar que ayer mismo, antier mismo, el Consejo General del INE resolvió multar con 322 millones de pesos al Partido Verde, la tercera multa más cara en la historia electoral del país. Escuchamos al vocero del Partido Verde, Arturo Escobar. Creemos que tenemos enormes méritos para poder revertir el millonario electoral y a partir de ahí, independientemente de esta bocanada de multas, yo creo que algunos consejeros electorales se quieren alabar la cara con nosotros. Continuamos con la campaña, hoy con enorme austeridad en virtud de las multas, pero todavía con el ritmo que se requiere para llegar fuertes al 7. ¿Se queda sin dinero del Partido Verde? ¿Se está poniendo de su bolsa ya? Pues mira, ya estamos, por supuesto, a ver, es decir, el partido para poder competir en lugares como León, pues tienes que hacer un esfuerzo de apuntación del curso económico, que a partir de ahí ha venido sucediendo. Yo les diría que el no recibir un solo peso en los meses de abril y mayo, pues ha provocado sin duda una disminución en la estrategia. Hemos continuado porque hoy creo que el término de que el Verde sí cumple, perfiles de candidatos como el doctor Córdoba ayudan a poder resolver estas tormentas.